¿Qué tal amigos? Aquí visitando Matehuala, San Luis Potosí, no puede faltar los tamalitos de aquí de frente de la catedral. Nos encontramos con la señora Tere, como ya escuchamos, es la propietaria aquí del postecito de tamales, tienen tamalitos. Hay tamales de pollo, de queso, de picadillo, chile rojo con el puerco, frijoles, azúcar, hay taquitos de harina, de papa, huevo, frijoles, chicharrón, deshebrada, huevo con frijoles, atole de maíz de teja, guayaba, chocolate y avena. Aquí estamos todos los días a las 8 de la mañana, hasta las 12 del día y estamos ofreciéndoles los tamalitos, los taquitos, los atole. Aquí nos estamos sirviendo de eso, para que se vengan a albostar tempranito. Muy bien, pues ya la escucharon, son vecinos de dónde? Nosotros somos de Villa de la Paz, ahí estamos viviendo, pero venimos a trabajar aquí a Matehuala, aquí traemos nuestro producto y aquí lo vendemos. Muy bien amigos, para los que no conozcan, la Villa de la Paz se encuentra más o menos a 8 kilómetros de aquí del centro de Matehuala, San Luis Potosí. Y pues la señora, es un negocio familiar, un negocio familiar, sus hijos, su esposo, aquí presentes. Como verán, hay mucha afluencia de gente comprando aquí sus tamales, que como les había comentado, no pueden faltar. Nosotros cada vez que nos presentamos, que venimos aquí a Matehuala, venimos a comer aquí los riquísimos tamales y atole de aquí de la señora Tere. Y pues muchas gracias y continuaremos aquí con las tomas de Matehuala, San Luis Potosí. ¡Gracias!